Nosotros ya dijimos que el hospital, al ser centro nacional de referencia, no cumplía los requisitos que se debían exigir para tener esa cualificación. Y bueno, se dirigieron escritos al director gerente, diciéndole que se tomaran las medidas que fueran más oportunas para que eso estuviera en perfectas condiciones en el caso de que se hubiera presentado otro caso y este no fuera simplemente sospechoso y negativo. No se hizo absolutamente nada y en el transcurso de ese tiempo, hasta el 8 de agosto, ya con la recepción aquí del primer paciente ya diagnosticado de ébola, pues al personal sanitario lo único que se le hizo fue darle una pequeña charla de instrucción, un poco qué tendrían que hacer en el caso de... Los protocolos los profesionales no los conocen, no los tenían y nosotros como organización sindical los reclamamos, los exigimos y tampoco a día de hoy se nos ha hecho entrega de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!